Las víctimas del trauma complejo no suelen ser reconocidas como verdaderas víctimas. Que la víctima tiene una expectativa completamente distinta y diferente de lo que puede esperar de esas personas y a pesar de esa expectativa obtiene lo contrario. Y no hay situación más tóxica ni más perversa para la mente de un niño que venir al mundo precableado tal y como veremos para esperar el cuidado, el amor, la dedicación y obtener el abandono. El trauma complejo es cuando estamos hablando de accidentes, actos múltiples que exponen a una situación o a un proceso traumático que es de tipo recurrente. El trauma complejo generalmente tiene causas en situaciones que se repiten y que en sí mismas, si las tomamos aisladamente, no revertirían excesiva relevancia o importancia porque ninguno de esos acontecimientos tomados aisladamente podría generar un impacto tan demoledor. Pero, y esto es muy importante que lo entendáis, la acumulación, la repetición de esos eventos, aunque no sean ninguno de ellos tomados aisladamente graves o relevantes para una persona, digamos, normal, más el hecho de que se producen, y esto es fundamental, que lo entendáis, el hecho de que se produzca en una situación inescapable, vamos a ver lo que es, por tanto, la repetición de hechos aparentemente anodinos o que no tendrían aisladamente tomados ninguna relevancia, en una situación psicológicamente inescapable, provocan la aparición del mismo trastorno de estrés postraumático a la que obedecen eventos muy traumáticos, puntuales, como son los que acabo de denominar. Eso quiere decir que hay víctimas de traumas simples que son identificadas muy rápidamente como tales víctimas porque el trauma queda evidenciado para la mayoría de los que lo están percibiendo. ¿Quién no reconocería el estatus de víctima a una persona que ha sido violada? ¿Quién no reconocería el estatus de víctima a aquella que ha sufrido un ataque terrorista, un secuestro, un acto de guerra? Pero, tratándose de trauma complejo, y por el mismo hecho de que esa repetición de traumas se termina trivializando, banalizando, restando la importancia, las víctimas del trauma complejo no suelen ser reconocidas como verdaderas víctimas. Porque esos eventos, si te acercas mucho a un evento y te quedas solamente en ese acontecimiento puntual, vamos a ver inmediatamente el mobbing y el bullying, el hecho de que no te den los buenos días en el trabajo o que no jueguen contigo en la escuela, los compañeros, ese hecho aislado en sí no es un hecho para demoler ni destruir a una persona. Pero, la repetición de todas esas actuaciones sobre una base temporal que enmarca un proceso en un entorno inescapable hace que esos eventos ya no son irrelevantes, ya no son neutrales, ya no son anodinos, sino que van como una tortura gota a gota quebrando la resistencia psicológica de la que es verdadera víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien las víctimas de traumas simples pueden recuperar enseguida el estatus como tales víctimas, las víctimas de los traumas complejo, ni siquiera ellas generalmente, son conscientes a tiempo de serlo. Y por tanto, una persona que no es consciente de ser víctima raramente va a pedir ayuda, va a pedir la asistencia de un especialista, o va a identificar que esas extrañas reacciones al trauma, que son reacciones normales, habituales y esperables, proceden del establecimiento de un insidioso cuadro de estrés postraumático. Es decir, el trauma complejo, por su propia naturaleza, explica un tipo de víctima que generalmente no es identificada como tal, generalmente no es consciente de serlo hasta que es demasiado tarde, y no asocia los efectos traumáticos que ha generado el trauma con las causas, y por tanto, esas conductas que están creando el trauma complejo no van a ser cuestionadas, no van a ser reprochadas, no van a ser objeto de una atención especial, y van a ser banalizadas, normalizadas, trivializadas, por parte sí de las víctimas y por parte sí de su entorno. El trauma complejo es algo que si nos acercamos mucho, mucho, mucho a él no vemos nada, porque solamente vemos este o aquel comportamiento, esta situación o aquella, y nos quedamos en una miopía de no ver lo evidente, y es que tomando un poquito más de distancia veríamos enseguida que no es este o aquel hecho, sino la repetición, el encadenamiento de situaciones que aparentemente no tendrían relevancia si las tomáramos de manera aislada, pero que, encadenadas en el tiempo, repetidas en el tiempo, y añado esto, que es importante, en un entorno inescapable, provocan una reacción exactamente igual en la mente humana a la que provoca el trauma simple. Vamos a añadir complejidad y vamos a decir que el trauma complejo generalmente procede de un tipo de fuentes que tienen que ver con autores, perpetradores, victimarios que no son extraños o ajenos a la vida de una persona. El autor del trauma simple, un terrorista, un violador, un asesino, generalmente no va a ser parte de la vida de la víctima. Es alguien que aparece, que puede hacer daño, incluso un gran daño, incluso terminar con la vida de la víctima, pero no es alguien que la víctima se encuentra todos los días a todas horas. Como puede ser un compañero de estudios en la escuela, en el bullying, como puede ser tu jefe o tu compañero que te hace mobbing en el trabajo, o como puede ser tu pareja tóxica, psicópata o narcisista. Añado, o como puede ser tu mamá o tu papá tóxico. cuando el trauma es complejo, probabilidades tiene de ser además un tipo de trauma relacional que le añade una gravedad al trastorno de estrés postraumático y es el hecho de que estas personas que están repitiendo los abusos, el trauma, que están repitiendo conductas de victimización, de violencia psicológica, de violencia física también, son personas del entorno cercano de la víctima de las que esta, la víctima, no espera abusos ni maltrato. Es decir, que la víctima tiene una expectativa completamente distinta y diferente de lo que puede esperar de esas personas y a pesar de esa expectativa obtiene lo contrario. El ejemplo más flagrante son las familias tóxicas o disfuncionales, las familias cero, que están generando en los niños victimizados un trauma complejo de origen relacional que consiste en ser machacados, vapuleados, victimizados por aquellos que debieran cuidarlos, protegerlos, amarlos incondicionalmente. Y no hay situación más tóxica ni más perversa para la mente de un niño que venir al mundo precableado tal y como veremos para esperar el cuidado, el amor, la dedicación y obtener el abandono, la violencia, el abuso, la vergüenza, la culpabilización a manos de sus progenitores. El trauma complejo, por tanto, añade una complejificación al estrés postraumático porque generalmente esas situaciones irrepetidas, reiteradas, además, proceden de personas del más inmediato entorno social, familiar, laboral, afectivo de la víctima y, por tanto, generan una atención a esto, especial inescapabilidad a la situación. ¿Quién puede escapar de la relación con una madre cuando es un niño? ¿Quién puede escapar de una relación con un esposo o una esposa tóxica cuando está casado o emparejado? ¿Quién puede escapar a la relación tóxica con un jefe que te hace la vida imposible cuando vas todos los días a trabajar y no puedes dejar de ir a trabajar y no puedes dejar de ver a tu jefe ni de hablar con él ni de reunirte con él? En definitiva, el trauma complejo genera una situación cuando es relacional de inescapabilidad por la propia situación de ratonera que implica la relación social con la mayoría de los perpetradores de estos traumas complejos Para un niño pequeño no es tan fácil decir a los cuatro años me levanto y me voy de esta familia y me independizo y me voy a vivir a mi apartamento porque ya no puedo aguantar más Para un funcionario público que ha ganado su plaza y le ha costado no es tan fácil decir dejo mi plaza dejo este trabajo abandono lo que tanto me costó ganar Para una persona que se enamoró de una persona que le mostró una cara que luego resulte suel otra no es tan fácil tirar por la borda 10, 12, 15 años de relaciones Y por tanto todas estas situaciones generan vais a ver de qué manera más lógica en cuanto lo expliquemos en el curso una vinculación tóxica perversa entre la víctima y sus perpetradores El trauma complejo genera como subproducto inmediato la indefensión aprendida que vamos a ver inmediatamente qué es Y en segundo lugar va a generar una vinculación que va a aclimatar porque para sobrevivir a ese trauma a ese dolor la víctima que sigue viviendo en el entramado relacional en la relación con esas personas que le están haciendo daño para sobrevivir necesitará desarrollar una serie de mecanismos de ajuste de adaptación o supervivencia que le permitan seguir adelante con su vida El niño pequeño desarrollará la disociación traumática ante los abusos sexuales de un progenitor de un familiar Como no puede vivir con ello su mente se desconectará de la realidad generará un mecanismo de disociación que le permitirá aislar esa experiencia Protegerse de ella mediante un recurso a la imaginación a la disociación a no estar aquí ahora y por tanto esa disociación se convertirá en el modo primordial de estar en el mundo cada vez que haya problemas cada vez que el niño futuro adulto sufra estrés cada vez que algo vaya mal el mundo exterior habrá aprendido el recurso a disociarse es decir el recurso a ya desaparecer como un artista del escape como un Houdini de la realidad y del momento presente como si estuviera rememorando recordando algo veis advertís que se ha desconectado que ya no está siguiendo lo que decís esto es muy habitual yo lo observo constantemente en la relación social muchas personas tienden a desconectarse a disociarse de modo automático están de cuerpo presente y de mente ausente ya no están aquí ahora se nota enseguida aprendieron a disociarse con ocasión de traumas tempranos que les enseñó el modo y manera de sobrevivir a experiencias inconmensurables a las que no podían hacer frente porque eran pequeños niños indefensos abandonados victimizados se adapta y se ajusta a la realidad la víctima del psicópata encantador del narcisista o la narcisista que le ha seducido que le ha encantado que le ha enamorado y que al caersele la máscara descubre que no era tal cosa y para sobrevivir a esa terrible experiencia de realidad monta en su cabeza justificaciones racionalizaciones películas historietas guiones falsedades con las que va a intentar perdonarle la vida justificar explicar al victimario y por tanto queda ajena o enajenada a la realidad y a la verdad primero de lo que está pasando y segundo de su inocencia o no merecimiento más quisiera el niño victimizado por el abuso sexual no tener que disociarse pero decirme cómo si no va a vivir en una familia donde a la hora de la cena se reúnen todos los miembros de la familia incluidos aquel o aquellos que abusan física o psicológica o sexualmente de él y tiene que mirar a otro lado y tiene que no vomitar la cena y tiene que continuar con su vida cómo puede hacerlo si no es a costa de desconectarse disociarse evadirse del momento presente a través de mil estrategias escapistas la solución que la víctima traumatizada pone es un problema que hoy está afectando a su vida porque la solución provoca nuevos problemas el trauma complejo tenéis que visualizarlo para entenderlo como una sobrecarga de tensión que ocurre en un sistema eléctrico delicado de cables muy finos muy finos que es nuestro cerebro esos cables muy finos son las neuronas finísimos y este cerebro físico biológico recibe una sobrecarga instantánea como cuando cae un rayo y queda inutilizado un sistema eléctrico una instalación eléctrica trauma simple pero puede quedar y suele quedar inutilizado cuando hay permanentes subidas y bajadas de tensión igual no muy grandes ni muy graves pero que van dañando el circuito eléctrico y que le llevan no a la destrucción pero sí a un mal funcionamiento cuando las víctimas tienen que aclimatarse a vivir en el caos en el abandono en la violencia en el abuso en la victimización permanente sus cerebros viven constantemente una situación de alerta que sube que baja que vuelve a subir que vuelve a bajar que expone al cerebro biológico y a la mente psicológica a una serie de altibajos que van literalmente quemando los circuitos y que van inutilizando el funcionamiento correcto del cerebro y de la mente cuando una víctima vive las consecuencias de traumas complejos que sufren en entornos inescapables va perdiendo paulatinamente de una manera insidiosa progresiva su calidad de vida su autoestima su resistencia psicológica su imagen de sí mismo termina no sabiendo quién es ni lo que quiere ni cómo debe operar en la vida termina convirtiéndose en una víctima de otros tipos de problemas que vendrán después en la vida adulta y que no identifica tener causa en esos procesos porque no los ha identificado como anormales tóxicos patológicos porque los ha banalizado los ha normalizado porque necesitaba para vivir con ello mirar a otro lado disociarse desconectarse vivir de espaldas a esa verdad son personas que han pasado por esas situaciones de trauma relacional y cuyos cerebros ya no funcionan correctamente cuyas mentes están acostumbradas para sobrevivir sí pero acostumbradas a distorsionar la realidad a vivir de espaldas a ella a montarse películas no es que quieren mentir es que necesitan engañarse a sí mismos para poder sobrevivir a tend candle a la a la a la